¿Por qué al partir una lombriz por la mitad se obtienen dos? Te lo explico en un minuto. Seguro has notado que al partir una lombriz por la mitad, ambos pedazos continúan moviéndose, dando la sensación de que ahora hay dos, pues a pesar de la creencia popular, solo uno de esos pedazos podrá continuar con vida. Cuando una lombriz es partida por la mitad, queda un pedazo con boca en un extremo y otro pedazo que solo tiene cola. El pedazo con boca regenerará una nueva cola al cabo de unos días, a diferencia de la parte con cola que no podrá generar una nueva boca. Esta parte únicamente puede regenerar una nueva cola, formando un organismo incapaz de comer, por lo que, a pesar de que la ausencia de boca no le impide respirar, ya que las lombrices respiran por la piel, no podrá sobrevivir mucho tiempo, muriendo de hambre eventualmente. Aunque sí existen gusanos capaces de regenerar una nueva cabeza, los turbelarios, mejor conocidos como gusanos planarias, pueden ser partidos por la mitad y generar dos gusanos vivos completos, y ya están siendo investigados para determinar el gen que les permite hacer esto. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.